Vosotros por aquí os ponéis como yo, os he dicho. Te quedas aquí pasándolo mal, caballero. Hasta que no os quite esta cuerda roja no podéis saltar, ¿eh? ¿Qué forma de salto? De adelante, ¿eh? ¿Manos? Cuatro. Tu joven como espantadora. Solo tienes que hacer. ¿No? Es que se ha jugado yoya. Veamos el plástico. No puedo dar la pelota y cuando digo que salteves, no pensáis. Está listado. Vamos, hasta adelante, tío. Hasta adelante. Ya puedes saltar. Me da bien como hay que hacer.